Bueno, vamos a presentar como esta formación debate. Bueno, la presentación que nos hemos repartido entre Oscar y yo durará más o menos hora y cuarto. Vamos a centrarnos en intentar fijar algunos conceptos sobre la clase y su relación con el Estado para luego aterrizar un poco en ciertos debates sobre la actualidad del socialismo. Y luego, bueno, abriremos un turno de discusión, debate, que durará en torno a 45 minutos, porque, bueno, yo creo que lo interesante también es generar un poco de reflexión colectiva en torno a estos temas y, bueno, daremos por finalizado el taller. Entonces, bueno, va a empezar Oscar Mediadora centrándose en el tema de la clase. Luego yo hablaré aproximadamente lo mismo, centrándome, bueno, en la relación entre lucha de clases y Estado. Y luego, bueno, finalmente Oscar, pues, dará algunas pinceladas sobre algunas hipótesis sobre la actualización del socialismo hoy. Entonces, bueno, empieza Oscar y ya vamos avanzando. Vale, como comentaba Bryce ahora, la idea era hacer un repaso de algunos conceptos que seguramente la mayoría ya ha trabajado en otras muchas ocasiones y que son fundamentales desde el punto de vista marxista y también sus relaciones con algunos debates actuales, intentando no caer en, por desgracia, la dinámica actual de debate un poco casi friki de polarización en redes sociales y absurdas, sino desde otra perspectiva, pero sí que relacionándolo con las tareas del momento o la necesidad de una cierta recomposición. Entonces, sobre la clase, mi punto de partida es plantear que en Marx hay una especie de paradoja sobre las clases sociales. La clase es un concepto central en su obra, en su obra ya es la de Engels. El manifiesto comunista dice que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Todo su proyecto político, filosófico, científico se basa en las clases sociales y en ser un proyecto de parte de una clase concreta, que es el proletariado, pero a la vez en la obra de Marx no existe una teoría sistematizada sobre las clases sociales ni existe una definición de lo que es una clase. Es verdad que en general la obra de Marx no funciona así, no funciona en base a definiciones axiomáticas de qué son exactamente las cosas, no como pensamiento positivista y así, sino que sus conceptos siempre intentan como capturar relaciones sociales y se forman a través de esas relaciones entre diferentes categorías, ¿no? Y en la clase funciona también un poco así. Pero, de todas formas, podríamos resumir la visión masista de la siguiente forma. En las sociedades capitalistas hay dos clases fundamentales, que son la burguesía como clase dominante y la clase obrera, la clase trabajadora o el proletariado, ¿no?, en la denominación más clásica. Estas clases se definen, el fundamento de la teoría marxista, lo que diferencia también de otras corrientes y otras aproximaciones a la clase, es que se definen en relación con los medios de producción, porque la explotación, la extracción de plus-valua, sería lo que caracteriza el modo de producción capitalista y lo diferencia también de otros regímenes sociales históricos anteriores. Por ejemplo, Lenin, en un panfleto que es de 1919, plantea una definición de clase que sería como un buen ejemplo de definición clásica marxista sobre el tema. Dice, las clases son grandes grupos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben una parte de la riqueza social de que disponen. El proletariado, por encima de su fragmentación por miles de motivos y que ha ido incluso complejizándose con cadenas de valor internacionales que hacen que haya más posiciones aún dentro de la clase trabajadora diferentes, pero más allá de esa fragmentación, sería una misma clase porque estaría compuesta por la gente que no puede sobrevivir si no vende su fuerza de trabajo. Etimológicamente, esta idea de que el proletariado es aquellos que no tienen más posesión que su prole, que no tienen más propiedad que su prole. La aparición del proletariado es un proceso histórico que está vinculado a la acumulación originaria, un proceso muy violento de expropiación y de creación de esa fuerza de trabajo que da por resultado lo que Marx denomina trabajadores libres en un doble sentido. Se diferencian de los esclavos o de los siervos, aunque hay que decir que el capitalismo siempre se ha sustentado y ha convivido con trabajos forzosos y esclavitud incluso a día de hoy. Sigue habiendo una relación entre el trabajo asalariado y otras formas de trabajo forzoso, pero lo específicamente capitalista serían que son jurídicamente libres estos trabajadores, no son dueños de sí mismos, no pertenecen a un amo, no son siervos de un señor feudal y a la vez son también libres de medios de subsistencia, no pueden sobrevivir por sí mismos. Los cercamientos de bienes comunales y otra serie de procesos lo que hacen es obligar a la fuerza de trabajo a desplazarse masivamente a las ciudades y a trabajar para otros. El propio proceso de formación del capital necesita crear la fuerza de trabajo. Eso sería como una primera premisa y como comentaba antes ya, pues hay una distinción del marxismo respecto a otras corrientes sociológicas que son las que vemos más en los medios de comunicación que definen la clase básicamente en torno al nivel de ingresos, a la cantidad de ingresos que tiene una persona independientemente de cómo obtenga esos ingresos o qué relación tenga con los medios de producción. No es lo mismo tener un sueldo que estar teniendo beneficios de un negocio, no te sitúa como en una posición diferente en el capitalismo. Y la teoría sería que existen estas dos clases fundamentales y que el resto de clases en el proceso histórico de desplegarse del capitalismo van a ir desapareciendo y se van a ir polarizando hacia esos dos extremos. Se van a convertir en parte de la clase dominante o la inmensa mayoría de la población mundial se va a ir proletarizando. Esto es una tendencia histórica que planteaba Marx en su momento en el siglo XIX y que más o menos la evolución del capitalismo confirma compartiendo a la vez con estos procesos que decía bastante complejos de fragmentación y demás. Pero sí que hay un proceso de proletarización masivo en el campo, hay ahora mismo más clase trabajadora o más trabajadores asalariados en el mundo que nunca y en más lugares del mundo que nunca. El capitalismo se ha ido desplegando por todo el planeta y aunque también siguen existiendo y tienen un peso muy importante también en forma de trabajo informal, pero están como subsumidas a la dinámica capitalista. Ya quedan muy pocas esferas económicas en el mundo que no estén de alguna forma integradas en ese circuito de acumulación del capital. Y luego también hay la experiencia histórica dentro de la clase dominante de fusión de la aristocracia en la transición del feudalismo al capitalismo, la fusión de la aristocracia con la burguesía ascendente. Pero a la vez, en sus textos políticos, la teoría de las clases nos dice eso, existen dos clases fundamentales, todas las demás al final van a ir, la tendencia histórica las va a empujar a un extremo o a otro, pero en sus textos políticos más, especialmente en la trilogía de textos sobre Francia, la lucha de clases en Francia o el XVIII Bromario y la guerra civil en Francia, presta mucha atención al papel de las diferentes fracciones de clase. La Guardia Nacional, la pequeña burguesía, la burocracia, los artesanos, no es un análisis que se centre única y exclusivamente, como en las grandes grupos o grandes clases sociales, sino que intenta ir más al detalle a qué papel juegan en concreto. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que demuestra o indica que más tenía una visión de la política de clase que no era para nada determinista, es decir, no consideraba que simplemente fuese un reflejo de las relaciones de producción, aunque estuviese en última instancia sobredeterminada por estas. Y esto lo planteo porque creo que está relacionado con uno de los grandes problemas de la teoría marxista sobre las clases sociales, que es la relación entre el objetivo, hay un fundamento objetivo, que las clases se determinan en base a su relación con los medios de producción, y lo subjetivo, que es como clase, tener organizaciones propias, tener un programa propio, tener un proyecto de sociedad propio, no hay una relación automática entre las dos cosas y es quizá el gran quebradero de cabeza de toda la tradición marxista. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Desde una visión marxista que no pretende ser dogmática, pues entenderíamos la clase como un potencial, un potencial que se puede desplegar, pero que para desplegar se necesita una política activa y consciente, que no se va a desplegar, no está determinado estructuralmente que la clase va a aparecer, a diferencia de otras concepciones que en otros momentos quizá han sido dominantes. Una fórmula muy común para intentar resolver o aproximarse a esta idea de la relación entre el objetivo y lo subjetivo es la fórmula esta de clase en sí, casi para sí, que al final es una estructura muy similar a la de base y superestructura, que Marx utiliza solo en toda su obra, que es bastante larga y demás, en un único prólogo, con una voluntad didáctica de intentar explicar una cosa, no porque sea un concepto fundamental teóricamente y que la traición, sobre todo estalinista y de cierta escolástica marxista, ha cogido mucha centralidad y da más problemas de cabeza que otra cosa. ¿Por qué? Digo que da más problemas de cabeza que otra cosa. ¿Cuál puede ser el problema? Que nos puede llevar a una visión dogmática en que la clase está ya ahí, antes de los procesos de politización, de creación de ese factor subjetivo, de creación de las organizaciones o de impulso político. Incluso se puede llegar a plantear que están ya definidos los sectores que van a ser su vanguardia y se trata al final simplemente como de despertarlos, de luchar contra una especie de falsa conciencia. Le leía el otro día en un artículo de Jacobina América Latina, Pedro Perruca hablaba sobre la crisis ecosocial y decía que a veces se hace una crisis, una crítica del sistema capitalista que se basa en ser como una especie de escubidú socialista que le quita la máscara al villano y dice, mira, era el capitalismo. Pero eso no sirve. La supervivencia del capitalismo es bastante más sutil que eso. El fetichismo o la mercancía se trata en que las propias condiciones de vida generan una ideología que es funcional al sistema. No es un engaño, no se trata solo simplemente de que nos mientan, sino que es bastante más complejo que eso. Y también tiene una derivada que es la visión que fue dominante durante la Segunda Internacional, determinista, de que el propio desarrollo de las fuerzas productivas iba a generar una clase obrera cada vez más concentrada, más fuerte, más organizada. Y que el socialismo, de alguna forma, era un producto necesario del desarrollo histórico del capitalismo. Como esta idea, esta concepción de que iba a caer el socialismo como una fruta madura en manos del proletariado que simplemente se iba a concentrar. El problema de esto es que es la suspensión de la política. Si esto funciona así y necesariamente la historia nos lleva hacia el socialismo, bueno, no hace falta que estemos aquí o podemos estar aquí pero vaya a la piscina, pero no hace falta que hagamos política. Y además, esto iba de la mano de una idea muy estrecha sobre qué era el proletariado. Antes planteaba, el proletariado se define por no participar de los medios de producción, pero aquí había como una idea que era única y estrictamente el proletariado urbano y fabril y como una concepción como muy estrecha de que es la clase trabajadora que es bastante y ha sido siempre bastante más amplia que eso. Sustituir como una especie de metonimia en la que una fracción de la clase se convierte en el conjunto de la clase. Cuando se habla de clase trabajadora se habla única y estrictamente de esta fracción. Pero, si miramos la historia del siglo XX, las revoluciones han pasado, las grandes revoluciones han pasado en países que eran atrasados desde ese punto de vista de desarrollo capitalista, que eran de mayoría campesina y donde el proletariado industrial era minoritario. La revolución soviética, la revolución china, incluso también la revolución en México. Y eso nos obliga también a pensar que la cosa es bastante más compleja, que las revoluciones siempre las hacen masas que son multiformes, que son diversas y cuál puede ser el papel de la clase trabajadora en articular lo que Gramsci llama un bloque histórico, como una alianza con el resto de clases subalternas. En el otro extremo de estas visiones, como más deterministas, en que simplemente las estructuras se despliegan y se suspende un poco la política, habría como corrientes marxistas, por ejemplo, los operaístas italianos, después los posoperaístas, que casi plantean que la clase no está determinada de ninguna forma por las condiciones materiales o por las relaciones estructurales capitalistas, sino que se desarrolla únicamente la lucha de clases y que, de hecho, las transformaciones en el capital se explican por cómo la lucha de clases obliga al capitalismo a estar adaptándose para sobrevivir a ese empuje de la clase trabajadora. Y ahí explican el desplazamiento de la fábrica a la ciudad en torno a eso y otra serie de teorías. Sacan de la ecuación prácticamente las condiciones materiales. Más allá de visiones que pueden una ser como una vulgarización determinista y otras en extremo subjetivista, como que le dan demasiada poca importancia a las condiciones estructurales, es normal que dentro de una posición marxista revolucionaria sobre la clase, cómo se pasa lo que dice la Internacional, los nada de hoy todo han de ser, cómo se hace ese salto, es un problema objetivo sobre el que reflexionar. Cómo una clase que más describe como mutilada por el capital a través del trabajo se puede convertir en una clase dirigente o en la que empuja otro modelo de sociedad. Y aquí creo que una cierta síntesis que no sea dogmática entre esas dos visiones puede ser interesante. La historia no se explica únicamente por factores objetivos y por lo tanto existe una agencia humana, si no, no tendría sentido como planteaba antes hacer política, pero los sujetos tampoco actúan en el vacío, sino que están sobredeterminados en última instancia como limitados, condicionados por las condiciones materiales de su existencia. Y lo que sí que creo que es útil es pensar que el conflicto, la lucha de clases antecede a la propia conciencia de clases en la mayoría de ocasiones y sobre todo antecede a las clases históricamente formadas como un sujeto social y político y que ese conflicto es el motor de la conciencia de clases y de la formación histórica de la clase. Aquí hay un autor que quizá comparte en algunos momentos como este extremo demasiado constructivista o subjetivista de darle poca importancia a las relaciones estructurales que es Thompson pero que habla del proceso de composición de la clase de cómo la clase se hace a través de la autoorganización de experiencias compartidas de vida y también de generar instituciones luchas en un primer momento instituciones del estilo de mutuas o cooperativas sistemas de valores visiones del mundo cómo las clases populares viven en este momento estos procesos violentísimos del capitalismo y tratan de adaptarse para sobrevivir y generar una serie de mecanismos colectivos a eso y ahí cómo la clase se va haciendo a sí misma componiéndose creo que este planteamiento es sobre todo interesante por el periodo histórico en que nos encontramos actualmente en el siglo XIX una parte sustancial de la clase trabajadora primero es integrada a través del imperialismo la creación de la aristocracia obrera que estudian en su momento Luxemburgo Lenin y otros autores de la época que es cómo los super beneficios coloniales permiten integrar dentro del sistema capitalista una parte de la clase trabajadora y desactivar el conflicto y luego sobre todo después de la segunda guerra mundial cómo sus propias conquistas y el desarrollo del estado del bienestar también permiten crear una clase que no es tanto una clase desde el punto de vista marxista sino una clase política y sociológica que es la clase media que es como la garantía de la estabilidad en Occidente cómo se despliega en una serie de mecanismos del estado que amortiguan el conflicto y que consiguen como integrar a una parte de la población o al menos siempre de una manera conflictiva y en ruptura y esta situación lleva que en ciertos momentos pues ha habido muchas teorías neomarxistas que intentaban veían que la clase trabajadora había sido como neutralizada digamos como sujeto posible sujeto revolucionario y buscaban como otras vías en Francia hubo una época que se hablaba de los ingenieros o de los intelectuales como posibilidad de sustituir eso luego ha habido muchos revivals el proletariado el precariado el tercer mundo los nuevos movimientos sociales al final el límite que comparten todas estas visiones es que no se fundamentan en el en cuál es la dinámica real del sistema capitalista y en cuál es el papel que ocupa la gente sino que eran bueno como intentos de encontrar otras vías por encontrarse en un cierto atasco la lucha de clases o el desarrollo de la lucha de clases y en qué momento nos encontramos ahora después de la derrota del ciclo de luchas de los 60 y los 70 de la caída también en los 90 del bloque soviético se han producido reestructuraciones de las relaciones y de la economía capitalista en todo el mundo la desindustrialización en occidente la creación de las empresas red todo lo que implica el neoliberalismo que ya lo hemos discutido muchas veces y sobre lo que no me voy a detener mucho que nos llevan a una situación en la que prácticamente hay una ausencia de la clase trabajadora como sujeto político autónomo en la mayoría de países del mundo o al menos una debilidad muy grande de su presencia no estamos en el mundo de los clásicos del marxismo en el que existían enormes organizaciones de millones de trabajadores organizados que tenían direcciones reformistas o centristas y que entonces el problema era de qué manera podemos hacer que esas grandes organizaciones de masas sean revolucionarias ahora las marxistas revolucionarias tenemos una tarea mucho más difícil que recomponer el conjunto a la vez que recomponemos también la parte revolucionaria no existen esas grandes organizaciones sino que tenemos como la obligación también de desarrollar el conjunto del movimiento a la vez que desarrollamos la parte más radical del mismo entonces podríamos hablar de un momento de nueva composición eso no quiere decir que ese momento de nueva composición empiece de cero que la tradición previa no exista que la experiencia previa acumulada del siglo XIX y XX no sirva de nada eso sería como absurdo plantearlo así y lo que hay que entender es que no se va a repetir el mismo proceso de formación histórica con el mismo lenguaje con los mismos símbolos con las mismas formas de organización no se va a dar de la misma forma histórica sino que se van a abrir nuevas vías a través de la lucha de clases empezaríamos esta idea de empezar por el medio y de cómo se puede hacer también una traslación de esa experiencia aquí hay una idea que de hecho planteaba Bryce en algunos conflictos en el automóvil del año pasado que era la idea de cómo algunos sectores altamente sindicalizados y que están en declive en el sistema capitalista como puede ser el del automóvil podían hacer casi decía de monasterios de transmisores de una experiencia de una manera de ver el mundo de unas herramientas de lucha a nuevas generaciones ya nuevos espacios de lucha de clases y de luchas de las clases trabajadores ahora yo lo que quería hacer era como lanzar algunas ideas que no pretenden como ser demasiado tampoco sistemáticas que pueden ser útiles para pensar esa nueva composición y el punto de partida era una cosa que planteaba Manuel Sacristán en una comunicación a la jornada de ecología y política en el 79 que es un texto muy corto pero creo que es bastante interesante en el que hace como un esfuerzo filosófico por resituar el marxismo en base sobre todo a la crisis ecológica pero también como a la crisis del modelo del socialismo real intenta acomodarle unas vueltas a qué hay que reajustar o de qué manera hay que replantear algunos temas y una de las cosas que pone sobre la mesa es un cambio en el fundamento de lo que es la clase en el fundamento último filosófico de lo que es la clase él dice que la tradición marxista definía en base a la negatividad absoluta los que no tienen nada y que en cambio quizá era más interesante pensarlo desde el papel de quién tiene un papel fundamental en la clase que es una visión que también nos permite y pese a ser del 79 yo creo que bastante está muy conectada con los debates actuales sobre el ecofeminismo también el trabajo no remunerado que se plantea desde el feminismo y demás como nos permite integrar más cosas en esa visión de la clase más allá de estrictamente la relación salarial y dice por ejemplo citándolo directamente dice la positividad de su condición de sustentadora de la especie de conservadora de la vida de órgano imprescindible del metabolismo de la sociedad con la naturaleza y yo creo que esto encaja bien con una idea que me parece importante que es que la posición marxista sobre la clase no es una posición moral no se trata del sector más explotado más oprimido de la sociedad de hecho más habla del lumbe proletario y le asigna un papel directamente reaccionario como sectores que están peor que la clase de trabajadores que pueden tener un papel reaccionario en la lucha de clases y tampoco se trata de una idea que a veces tienen ciertos sectores de la izquierda que es esto de cuanto peor mejor cuanto más exclusión más pobreza más desigualdades existan más posibilidades hay de hacer la revolución una clase que está pulverizada y que está pensando únicamente en sobrevivir normalmente no es una clase que tenga mucha capacidad de organizarse de manera estable ni de plantear desafíos políticos al sistema capitalista porque su día a día es pensar en cómo cómo salir adelante y creo que eso si miramos como incluso ahora mismo en el mundo muchos países y la historia reciente pues es bastante evidente que es así se trata es una posición que se basa en el poder estratégico de clase la clase trabajadora es importante porque tiene la capacidad de cortocircuitar la acumulación capitalista por el papel que ocupa en el conjunto de relaciones sociales y también tiene la capacidad de articular al resto de las clases populares en torno a este conflicto entonces es una concepción que se interroga sobre qué papel juegan diferentes sectores en el funcionamiento del sistema por ejemplo Zabaleta en un libro bueno en un libro que ahora se ha editado en algunos textos que se han editado coeditado entre otras fincas de sueño y Silone que seguro que está en la librería ahora sí lo tenemos que ayer no estábamos y que recomiendo habla del papel de los mineros en Bolivia en todo el proceso de formación histórica de la clase trabajadora boliviana cómo ocupaban un papel clave en el propio sistema productivo boliviano basado en el extractivismo y en las relaciones coloniales y cómo a la vez las comunidades donde vivían estos mineros se estructuraban en torno a los propios mineros y eso posibilita que el sindicalismo de los mineros sea como la piedra angular en torno a la que se va a construir toda la clase trabajadora boliviana primero en forma sindical y luego en formas políticas y las diferentes revoluciones que hay durante el siglo XX y también nos obliga como esa concepción que estaba planteando ahora de un poder estratégico de clase o de donde se puede desarrollar el conflicto nos obliga también a fijarnos en donde no se cumplen las expectativas donde hay un momento de reestructuración capitalista donde hay reajustes y por lo tanto puede haber conflictos las luchas durante mucho tiempo contra los cierres o la desindustrialización las míticas luchas de los astilleros tanto en Euskadi como en Cádiz y demás o el papel de las clases medias en el 15 de menos de las clases medias va operada como cuando el capitalismo no puede reproducir esos mecanismos de integración en el sistema también se abre como una brecha una posibilidad de generar conflictos en definitiva no dónde se pueden generar conflictos y qué conflictos pueden ser más difíciles de resolver para el sistema entonces con esta premisa quería lanzar como algunas ideas más que nada para el debate volviendo a la idea de antes yo no pienso que la clase ni sus sectores más avanzados estén predeterminados por las relaciones estructurales pero creo que sí que juegan un papel entonces que tenemos que pensar sobre eso entonces son como unas ideas más que nada para debatir de qué sectores pueden jugar un papel importante en este nuevo momento de nueva composición de la clase hay un sector a tener en cuenta que es como los implicados en esto que se llama la revolución logística como la forma de funcionar del capitalismo en el siglo XXI ahí tenemos algunos ejemplos que son interesantes como las huelgas internacionales de Amazon en Europa con las que hemos tenido bastante relación los intentos de empezar a organizarse de programadores y otros trabajadores en la CAFAM las grandes empresas tecnológicas que juegan cierto papel como que en su momento jugaron las del automóvil de modelo para todo el resto de empresas capitalistas o por ejemplo los sectores de la informática de los que depende de la banca y todo el sistema financiero no son como lugares muy críticos del sistema que si se paran se para toda la circulación o todo el momento de acumulación el límite es que a veces pues sobre todo algunos de estos sectores los que son más sensibles para el sistema también están mejor remunerados entonces acostumbra ser más complicado que se genere conflicto pero sí que hemos visto mucha conflictividad y muchas cuelgas en torno a esto de la economía de plataforma de la GIC economy y demás lo que pasa que normalmente son los sectores más precarios de estos nuevos sectores económicos emergentes esta misma semana hay huelgas en Globo que por primera vez ya no solo incluyen a los riders sino que también incluyen a los supermercados fantasmas que está generando Globo un segundo sector que serían las mujeres trabajadoras viendo el nivel de alta conflictividad en torno a todo lo que se relaciona con la reproducción social ya sea los servicios públicos o incluso también la reproducción social que no está integrada en el sistema o que no está remunerada que no está integrada en los servicios públicos ¿por qué? porque sea un momento en el que el Estado deja más vacíos la crisis del Estado del bienestar provoca como un momento de reajuste que implica o la mercantilización de esas necesidades o la rehogarización de esas necesidades y ahí el ciclo de huelgas feministas internacionales y también el papel que han tenido sectores muy feminizados en la conflictividad la educación la sanidad y demás en muchos países del mundo nos da como una pista de por dónde pueden ir las cosas y de una crisis que el capitalismo no puede resolver y que necesariamente va a generar conflictos y que también nos ayuda a repensar un poco como sus fundamentos sobre la clase en línea de lo que comentaba antes con Sacristán y un tercer sector del que quería hablar porque me ayuda también a conectar con otra cosa que quería plantear que era la importancia del internacionalismo para nuestra visión de la clase son los migrantes por el papel que ocupan en la división internacional del trabajo porque están también sobre representados en estos nuevos sectores emergentes en Occidente incluidos los relacionados con la reproducción social porque están generalmente excluidos de estos mecanismos de integración del régimen de la acumulación por ejemplo en el Estado español el acceso a la propiedad que es como uno de los principales mecanismos de generar esa clase media que decía que no es una clase tanto de economía política sino política que genera estabilidad y porque han jugado un papel siempre históricamente en la formación de clase ¿por qué digo que para nosotros es importante la visión de que la clase trabajadora es un sujeto internacional y que hay que evitar ciertas derivas que en el Estado español ya hace unos años se han ido como alimentando más de pensar la clase trabajadora en clave nacional prácticamente chauvinista de ciertas medidas de Estado del Bienestar combinado con medidas de control de fronteras otras ideas reaccionarias que algunos sectores de la izquierda han planteado recientemente primero porque pensar la clase trabajadora internacional es lo que nos permite ver que ahora mismo hay más clase trabajadora que nunca el desplazamiento del capitalismo hacia el eje del pacífico y como hay hay un proceso de proletarización de miles de millones de personas es lo que nos ayuda como a ver todo ese proceso más allá de que como comentaba antes las cadenas de valor son internacionales están muy fragmentadas son muy complejas y es difícil como a veces dar el salto político de eso luego porque el racismo ha sido también históricamente una herramienta brutal de las clases dominantes para destruir las posibilidades de unidad de clase hay un ejemplo que es interesante y que yo creo que nosotros no estamos muy relacionados no hemos hablado mucho sobre eso otras veces que es la reconstrucción después de la guerra civil en Estados Unidos ahí la creación del Ku Klux Klan y los linchamientos de blancos pobres contra negros fue una estrategia de la clase dominante para impedir la posibilidad de unidad de clase entre los campesinos pobres del sur de Estados Unidos negros y blancos y los trabajadores industriales del norte y fue muy funcional al desarrollo del sistema capitalista y a evitar que la clase trabajadora en Estados Unidos llegase a ser un desafío importante como parecía que lo podía ser en ese momento se crea lo que sería la solidaridad racial blanca pese a que muchos de estos migrantes europeos blancos habían sufrido ellos mismos el racismo los irlandeses o los alemanes y eso les permite como romper la unidad de clase y también porque el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores migrantes o que se mantengan esas condiciones de miseria empuja a la baja las condiciones de vida de toda la clase por ejemplo en el Estado español que se derogue o no la ley de extranjería más allá de que sea un objetivo el movimiento inmigrante debería ser un objetivo del conjunto del movimiento obrero porque que se derogue la ley de extranjería puede mejorar las posibilidades de organización del conjunto de la clase no solo de ese sector sino no sé si se entiende si no luego podemos entrar un poco más a eso pero tiene relación no solo con las condiciones de esas personas no es una posición moral a pobrecitos es que forman parte de nuestra clase se les está excluyendo sistemáticamente con unos mecanismos políticos que impiden luego también la integración y la unidad de clase y aquí para acabar quería hablar como de que por desgracia se acaba convirtiendo como en el gran debate digo por desgracia por las formas en las que se aproximan no porque no tengamos que pensar sobre eso que es la idea esta de la fragmentación y la diversidad cómo relacionarse con la diversidad es verdad que ahora mismo existen retos a la hora de pensar cómo se puede constituir la clase que especialmente en Europa y especialmente en Estados Españoles es más diversa seguramente que nunca pero esta esta composición de la clase diversa de mil maneras diferentes es consustancial a la historia de la clase trabajadora no ha existido nunca procesos de organización de la clase trabajadora que fuesen homogéneos y demás de hecho la propia AIT la primera internacional se forma con obreros que emigraban entre Alemania Francia e Inglaterra en la formación de la clase trabajadora inglesa que estudia Thompson juegan un papel los irlandeses los galeses los escoceses o yo que sé había el ejemplo del partido comunista de Estados Unidos que durante mucho tiempo estaba dominado por rusos inmigrantes europeos y que se organizaba por federaciones lingüísticas era un nivel de diversidad mucho más grande que al que nos tenemos que enfrentar nosotros normalmente imaginaos un partido que ahora lo que estamos haciendo tuviese que hacerlo como por cinco formaciones en paralelo por idiomas y luego o la propia tercera internacional también tenía ese tipo de retos y aquí creo que le doy esta importancia también porque el racismo o esta posición chauvinista fue central en la bancarrota a la segunda internacional en su relación con la primera guerra mundial el apoyo al imperialismo y a la guerra que es perder esta noción de que la clase trabajadora es un sujeto internacional y que además no es un proyecto corporativo no es una identidad más dentro de nuestra competición postmoderna entre identidades que es lo que hace al final el obrerismo chusco ciertas posiciones supuestamente antiidentitarias paradójicamente acaban siendo las más identitarias de todas y las más postmodernas de todas porque es como una nostalgia de unos obreros que nunca existieron y así porque no se ajustan tampoco a la historia real de la clase trabajadora que acaba como compitiendo en una especie de mercado de las identidades sino que la clase trabajadora desde el punto de vista marxista es central por su capacidad de trascender ese interés estrecho de articular al conjunto de las clases no de ser una clase universal portadora de que desaparezcan las clases sociales no se trata de que quiera reproducirse a sí misma como clase al contrario lo que pasa es que la lucha de clases y el conflicto lo que quieren es empujar a la desaparición de las clases ese es el interés esa es la manera de aproximarse de más y es la distinción también por ejemplo que plantea Lenin entre una conciencia simplemente economicista o sindicalista y la conciencia él dice en ese momento socialdemócrata de los militantes comunistas de saber integrar todas las opresiones en su proyecto político y eso no es una cosa automática como se relacionan las explotaciones y las diferentes opresiones que existen en la idea esta de desarrollar un bloque histórico que tenga la capacidad de arrastrar a los sectores intermedios entre el proletariado y la burguesía y había como una última cosa que quería plantear en relación a esto y a entender por qué es importante no entender la clase trabajadora como un interés corporativo como un interés de una parte muy concreta o de una fracción porque a veces hay retos que tenemos sobre la mesa como la crisis ecosocial que implican trascender lo corporativo los trabajadores hablaba del sector del automóvil pero también de las aerolíneas o de las centrales de energía que son contaminantes incluso de las nucleares juegan un papel clave a la hora de pensar la transición ecológica pero para poder jugar ese papel clave tienen que trascender su interés inmediato no es simplemente que me suban el salario o que no me cierren este puesto de trabajo y que se mantenga este modelo que es insostenible que es depredatorio y que está en declive además sino como trascender ese momento corporativo yo lo dejo aquí le doy paso a Bryce y luego ya lanzo algunas últimas ideas para el debate bueno yo voy a retomar algunas cosas que planteaba Oscar porque cuando discutíamos como bueno como enfocar esta discusión bueno pues siempre estaba un poco como como la tentación de hacer el recorrido por los textos canónicos del marxismo y el Estado el Estado y la Revolución bueno textos que muchos y muchas de nosotros ya hemos leído pero me pareció interesante como intentar como otro recorrido ¿no? es decir un recorrido que plantee como una serie de tareas más inmediatas más ligadas a la situación política actual ¿no? y que intente pues relacionar clase lucha de clases y Estado ¿no? para bueno para intentar como plantear algunos problemas de estrategia como en esta coyuntura histórica ¿no? pero era importante que empezásemos discutiendo en torno a la cuestión de clase por una simple cuestión yo creo que una de las cosas que diferencia a nuestra corriente política o a las corrientes políticas del marxismo heterodoxo o del marxismo de la lucha de clases es precisamente a quien consideramos el sujeto que impulsa las transformaciones sociales ¿no? yo creo que uno de los grandes axiomas que comparten tanto el estalinismo como la socialdemocracia es que el sujeto y el motor de los cambios es el Estado ¿no? yo creo que eso es una ruptura radical con lo que es la genuina tradición marxista entonces para mí se trata como de recomponer como en la actualidad como a otra genealogía ¿no? es decir que es la clase trabajadora en un sentido muy amplio porque yo sé que existe el riesgo de que cuando digo esto pensemos en el obrero de la Citroën de Vigo y estamos hablando de algo muchísimo más amplio ¿no? el que tiene que ser el protagonista político ¿no? entonces en ese sentido yo creo que bueno que esconde una concepción de la política que rompe con lo que ha sido con las concepciones mainstream de la izquierda tradicional lo que han sido las concepciones como bueno más hegemónicas durante el siglo XX que hayan sido las concepciones más hegemónicas no significa que hayan sido las decisivas en las conquistas históricas del movimiento obrero pues precisamente esas conquistas se impulsan cuando se desborda ese marco del Estado sujeto pero también bueno se trata de plantear una nueva relación con la política ¿no? es decir que no se trata bueno simplemente pues de delegar la política como en la acción estatal sino plantear una cosa que también explica un poco como el fracaso del ciclo político que empezó después de 2008 ¿no? que es la pregunta de por qué no se han conseguido mejoras y conquistas sociales yo entiendo que es una pregunta jodida pero creo que a estas alturas del partido es una pregunta que nos debemos hacer eso sí antes de eso me parece como interesante plantear como las dos tensiones que conviven como en la teoría marxista del Estado ¿no? que al final es una especie como de de monstruo de dos caras ¿no? porque creo que eso nos va a permitir como adentrarnos mejor como en las funciones que desempeña el Estado capitalista y delinear los campos de lucha ¿no? hay como unas preguntas que planteaba Pasucanis ¿no? que era un teórico del derecho marxista en los años 20 ¿no? que bueno pensó mucho antes de que de que el estalinismo impusiera como la bueno pues todas las barbaridades que hizo que creo que creo que me parece como pertinente como para plantear como una de las funciones del Estado bajo las bajo 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 capital ¿no? porque la dominación de una clase no permanece como lo que es es decir la sujeción de una parte de la población a otra porque reviste la forma de una dominación estatal oficial porque el aparato de coerción estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante porque se separa de esta última y reviste la forma de un aparato de poder público impersonal separado de la sociedad es decir porque el Estado capitalista que es un Estado de clase que responde a los intereses de la reproducción del capital aparece ante la sociedad como el Estado de todos la representación de los intereses del conjunto de la sociedad esa sería una parte de la de la pregunta marxista sobre el Estado pero hay otra pregunta que es la que plantea por ejemplo Marx en un determinado momento una frase muy de agitprop que luego ha sido muy mal interpretada porque ya sabes que los marxistas tendemos a hacer concepciones instrumentalistas de todo que dice el gobierno del Estado moderno no es más que la Junta esta frase muy famosa que administra los negocios comunes de toda la burguesía entonces en ese sentido en el Estado capitalista siempre existe esa tensión entre el Estado como estructura hegemónica que integra al conjunto de la sociedad que la regula tanto a nivel económico como a nivel político como a nivel cultural y luego la relación del Estado con el capital es decir del Estado como herramienta de reproducción del capital entonces me parecía más interesante en vez de dar la matraca sobre Gramsci que ya he dado en las no sé cuántas universidades de verano que hemos celebrado enfocarlo más bien en torno a los usos y funciones clave del Estado capitalista en relación con la reproducción del capital y la reproducción de las clases entonces se me ocurre que podemos plantear como cuatro funciones básicas que cumple el Estado capitalista en ese proceso en primer lugar el Estado como institución que ofrece garantías jurídicas que asegura la propiedad claro aquí podemos resolver este problema de una forma como muy simple y decir bueno de que el Estado en última instancia es un ejército de hombres armados que asegura la propiedad pero creo que eso siendo cierto no resuelve todo el problema es decir la constitución de la institución estatal como Estado es decir como institución que representa el conjunto de la sociedad se ejecuta cruzando las fronteras de clase y estableciendo la sociedad política es decir la sociedad política como un espacio en donde se encuentran las clases antagónicas los trabajadores y los burgueses y se resuelven los conflictos ¿no? ¿y cómo es posible que eso ocurra en una sociedad tan profundamente atravesada por las desigualdades y por relaciones de propiedad antagónicas? en primer lugar porque esas relaciones jurídicas incluyen tanto a los trabajadores como a los burgueses incluyen tanto a la clase trabajadora como a la clase que explota a los trabajadores ¿no? entonces el Estado una de sus funciones básicas para garantizar la reproducción del capital y aparecer como el Estado de todos es defender tanto el derecho al beneficio de los empresarios como el derecho y la garantía de los trabajadores a recibir su salario ¿no? y esta unidad contradictoria entre las posiciones sociales entre las clases y la constitución de la sociedad política es por ejemplo lo que constituye el concepto de ciudadanía nosotros somos todos ciudadanos tú eres ciudadano como Amancio Ortega tienes los mismos derechos formales los mismos derechos jurídicos ¿no? pero a la vez portas relaciones sociales diferentes ¿no? a mí me parecía como muy interesante señalar esto porque es como la forma en la que las relaciones de producción ¿no? aquel concepto marxista ¿no? que implica como la propiedad ¿no? pero también como la relación de apropiación que imponen los empresarios a las trabajadoras se convierten en Estado ¿no? el proceso de mistificación política sobre el que se funda la sociedad política capitalista ¿no? eso sería una de las funciones me parece como importante como señalarlo y otra de las funciones la segunda que me parecía importante es el Estado como regulador de conflictos ¿no? es decir el Estado actúa como amortiguador de conflicto entre las clases ¿no? claro una idea como esquemática y seguramente idealista ¿no? podría imaginar como el conflicto de las clases donde se junta la burguesía con un ejército como una batalla medieval ¿no? imaginaroslo como una película ¿no? y por otra parte se junta el proletariado y entonces chocan las dos clases pero la realidad de la constitución política del capital es precisamente impedir que el conflicto se exprese en esos términos ¿no? sino que se exprese en el marco estatal es el marco estatal el que se convierte en el marco de la lucha de clases ¿no? yo creo que esto es importante porque también nos explica como el rol de las conquistas sociales bajo la sociedad capitalista ¿no? las conquistas sociales gestionadas desde el Estado desde el Estado capitalista implican siempre lo que podríamos llamar la ambivalencia funcional del reformismo es decir son conquistas que por una parte fortalecen a la clase trabajadora pero inevitablemente implican tendencias hacia la pasivización de la clase trabajadora a su integración en la gestión del Estado capitalista y de la reproducción del capital ¿no? ahí bueno sí que podemos retomar por un momento a Gramsci y creo que bueno pues su idea de Estado ampliado ¿no? de cómo el Estado se extiende progresivamente por toda la sociedad y esa separación entre sociedad política y sociedad civil se va diluyendo en torno a lo que Gramsci llamaba Estado integral creo que es bastante útil para entender como el proceso de estatización de nuestras sociedades proceso de estatización también en el terreno de la sociedad civil es decir en el Estado capitalista contemporáneo existe una tendencia como a liquidar a través de la tensión pero también de la cooptación los espacios de autonomía social que históricamente conquistaron las clases subalternas ¿no? y yo creo que eso es interesante porque en realidad es un producto de la lucha de clases a lo largo del siglo XX ¿no? el Estado capitalista se vio obligado como a absorber como ciertas luchas y como ciertos espacios que la clase trabajadora liberó en la sociedad ¿no? a veces nos imaginamos ¿no? desde un punto de vista clásico un ejemplo mítico ¿no? la socialdemocracia alemana tenía bibliotecas sus propias escuelas donde los obreros nacían y se educaban bueno ¿qué ha sido de eso? ¿ha desaparecido esa función social? obviamente no ha desaparecido esa función social lo que pasa es que la ha absorbido el Estado ¿no? entonces yo creo que es importante destacar esa ambivalencia funcional del reformismo que nos plantea un problema político si reconocemos como cierta esa tesis del Estado integral también reconocemos que la lucha de clases y la lucha que la lucha de clases es una lucha política que también se da dentro contra y en el Estado pero que también conlleva un riesgo que es la otra cara de ese Estado integral del que hablaba Gransi ¿no? que es la aparición del Estado ampliado ¿no? de esa disminución de la autonomía de la clase trabajadora y de la aparición pues por decirlo como de forma clara de movimientos sociales que forman parte directamente de la gestión de la política del Estado en la sociedad civil ¿no? es decir hay nuevos problemas que debemos abordar una tercera función que me pareció interesante destacar es como el Estado capitalista asegura las condiciones generales de reproducción es decir la burguesía como clase está dividida está dividida en diferentes sectores productivos está dividida por las lógicas de competencia que implica el capitalismo por lo tanto hay una por decirlo así de forma provocadora una tendencia hacia la guerra civil intraburguesa dentro de la lógica del capital ¿no? el Estado aparece como capitalista colectivo ideal ¿no? por decirlo en términos de pulanzas es capaz como de unificar por arriba esas contradicciones dentro de la clase capitalista y por otra parte dividir por abajo a los trabajadores ¿no? esto yo creo que es una cosa como interesante ¿no? y que a lo largo por ejemplo de la historia del siglo XX se ve con bastante claridad ¿no? como la función del Estado capitalista es mantener los intereses del capital por encima de los intereses a corto plazo de los capitalistas individuales ¿no? en Italia en los años 60-70 se hablaba de Estado plan y luego bueno el caso más extremo por ejemplo de Corea del Sur donde el Estado era una cosa seria e incluso metía penas de cárcel a los capitalistas que no cumplían los objetivos fijados por el Estado plano es decir es asegurarse como la pervivencia la supervivencia del capital por encima de los intereses inmediatos de determinados capitalistas cuando esto se quiebra que es posible que en determinados momentos históricos se quiebra que esa función del Estado de representar los intereses del conjunto del capital ya no es capaz de ser cumplida por el propio Estado estamos precisamente ante una crisis orgánica del Estado yo planteo ahí una pregunta si en ese sentido la deriva como de la destrucción del medio ambiente y del contexto ecológico que posibilita precisamente la vida humana y las condiciones de reproducción del capital no es precisamente un síntoma de la crisis precisamente del Estado capitalista y una cuarta función sería el Estado como garante de acumulación bueno intentando combatir un poco esa idea de Marx del capital de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es decir por ejemplo todo lo que fue la posguerra que tuvo por supuesto una parte de conquista obrera pero también de reconstrucción capitalista del Estado asumiendo sectores fundamentales para la reproducción del capital que no son rentables a corto plazo para el capital a veces hay discusiones de estas bizarras en Twitter que dicen que Franco era más socialista porque tenía más empresas nacionalizadas que es como rollo a ver su normal es decir simplemente era porque el capital no podía asegurar como esas condiciones de acumulación en sectores concretos yo creo que hay que responder así porque la cosa no merece como mucha más seriedad y luego hay otro mecanismo como mucho más concreto mucho más determinado que es el que hemos vivido los últimos años que es el Estado bueno como garante de la acumulación de capital y esa tendencia decreciente de la tasa de ganancia de socializar las pérdidas de garantizar la supervivencia también de determinados capitalistas concretos que no son capaces como de sobrevivir a una determinada crisis de reproducción capitalista en resumen para que nos quedemos un poco con la idea cuatro funciones básicos del Estado uno garantizar la infraestructura de las condiciones generales de producción y reproducción dos establecer una serie de normas jurídicas generales y constituir como esa sociedad política en torno a la cual se desarrolla el conflicto de clases tres una regulación del conflicto capital-trabajo lo cual implica también no sólo una hegemonía cultural sino una hegemonía también material es decir la capacidad represiva del Estado y cuarto garantizar los beneficios del capital y los intereses del conjunto del capital y a la vez los intereses de capitalistas concretos lo cual implica que dentro del Estado capitalista también hay tensiones me interesaba cómo señalar estas funciones también para entrar como en polémica contra las corrientes estatistas del del marxismo o de o de la izquierda o sea cuando me refiero estatistas el término más correcto sería estatólatras porque no es que rechacemos el uso del Estado sino como esta visión del Estado como sujeto transformador etcétera etcétera a mí me interesaba cómo entrar un poco en polémica con esto porque si admitimos que estas son las funciones clave que cubre el Estado capitalista o que cumple el Estado capitalista es falso decir que el Estado se ha debilitado bajo el neoliberalismo es decir no vivimos en una época histórica donde exista menos Estado no existe menos Estado que en los años 70 simplemente lo que hemos vivido es un proceso de metamorfosis del Estado donde ha habido un debilitamiento de determinadas funciones que respondían a un ciclo ascendente de la lucha de clases y de conquistas de la clase trabajadora y asistimos al fortalecimiento de otros asistimos al fortalecimiento de otras funciones y repito las funciones básicas del Estado que he mencionado antes garantizar la infraestructura y las condiciones generales de producción establecer normas jurídicas generales regulación del conflicto trabajo y capital fortalecimiento de sus aparatos represivos y sobre todo la cuarta el Estado como garante de los beneficios del capital en ese sentido la conclusión política a la que yo llego es que si queremos como articular como un plan de lucha anticapitalista no tiene mucho sentido por no decir no tiene ningún sentido pedir más Estado es decir no tiene sentido pedirle al Estado capitalista que amplíe sus funciones porque las funciones que tiende a ampliar es la que he mencionado tan antes sino que bueno se trata de plantear la discusión en otros términos se trata de abordar la discusión en los términos de cómo luchamos dentro contra y en el Estado para lograr el objetivo que planteó Oscar a través de su introducción es decir mejorar la relación de fuerzas entre las clases y fortalecer a la clase trabajadora como sujeto político emancipador que sea capaz como de generar sus instituciones y de plantear también una política por decirlo con claridad estatal propia a mí me interesa que tengamos este debate como de una forma realista decía al principio que no planteaba esta discusión en torno al Estado y la revolución porque me parece que es importante fijar el contexto en el que nos estamos moviendo para así pensar nuestra estrategia y en ese sentido pues se me ocurrían como tres momentos que condicionan como la estrategia socialista en torno al Estado una época revolucionaria donde el Estado desaparece de la sociedad antes hablábamos del proceso a la estatización de la sociedad pues una de las características fundamentales de una época revolucionaria es que el Estado tiende a desaparecer de la sociedad porque entra en crisis porque ya no es capaz como de cumplir sus funciones ni represivas ni hegemónicas ni de acumulación del capital y es en ese momento donde aparece lo que históricamente los marxistas han llamado el doble poder el soviet es decir la posibilidad de instituciones propias que asalten y sustituyen el Estado eso sería una época histórica más vinculada a los ciclos revolucionarios habría otra época histórica que es la época histórica del reformismo por así decirlo porque el reformismo no se basa fundamentalmente en la acción estatal eso es mentira el reformismo se posibilita entre otras cosas porque existe una densidad de clase organizada que obliga al capital y que obliga al Estado capitalista a actuar en esos términos yo creo que esa época es como la época de la posguerra de determinadas lecturas de Gramsci de la lectura de vamos a tomar el poder mediante una estrategia de cercamiento vamos a ir ganando posiciones en la sociedad civil acumulando fuerzas inevitablemente en un momento dado el choque será inevitable lleguemos en las mejores condiciones esa es una lectura revolucionaria de Gramsci luego las otras nunca planteaban ese momento pero bueno entendéis un poco lo que quiero decir entonces esta fase actual en la que estamos yo creo que nos plantea como otras preguntas que han empezado a aparecer en determinados debates por ejemplo en torno al Estado el libro de Andreas Malm que creo que se llama El murciélago y El capital que es un libro que ha tenido bastante impacto pues ya plantea como la cuestión del uso del Estado para resolver la crisis ecológica yo creo que Malm lo que viene en ese contexto es como en asumir como esa debilidad estructural de la clase trabajadora y hacer como un cierto desplazamiento como del sujeto al Estado incluso con cosas para mí muy raras como la reivindicación del comunismo de guerra de Trotsky que a mí me gusta Trotsky pero no me gusta el comunismo de guerra pero en ese sentido yo creo que se nos plantea como un nuevo reto de cómo podemos como orientar como la lucha de clases al fortalecimiento de la clase trabajadora en un contexto que no es revolucionario ni existe la densidad de la clase trabajadora que existió antes de la implantación del neoliberalismo y de la derrota histórica del socialismo yo creo que este es un debate que siempre ha existido en el marxismo de cómo utilizar el Estado para fortalecer a la clase trabajadora su poder político su relación de fuerzas su capacidad de lucha yo creo que también todo lo que estamos viviendo en esta época histórica nos plantea ese problema de forma real porque no es verdad que a nivel global haya paz social otra cosa es la sociedad europea que estamos aquí medio muertos somos una sociedad muy mortecina pero si vemos el plano global estamos en una etapa de agudización de la lucha de clases las revueltas las algaradas semi insurreccionales desde lo que fueron las primaveras árabes que parece que desaparecen y luego vuelven todo lo que estamos viendo en América Latina Karina también ha hablado de eso en Chile pero yo creo que ahí también se aprecian ciertos límites de hipótesis como insurreccionalistas espontaneístas que no cuentan con el restablecimiento del poder social de la clase trabajadora y entonces en ese sentido yo también reafirmo la idea de Oscar de que una clase depauperizada atomizada sin vínculos sin poder social pues no es capaz de hacer la revolución puede hacer una algarada puede hacer una revuelta lo cual está muy bien y hay que apoyarlas todas pero tenemos que ir un poco más allá entonces claro a mí me parece interesante en esta fase recuperar el debate que hubo en los años 70 cuando ya precisamente el capital empezaba como a entrar en una fase descendente en su proceso de acumulación y que por una parte lo plantea André Gortz y por otra parte lo plantea Ernest Mandel que es un poco la idea de Gortz de reformas no reformistas es decir qué estrategia de confrontación con el Estado dentro del Estado qué tipo de medidas podemos defender que no sean fácilmente absorbibles por el Estado pero que a la vez sirvan para fortalecer el poder social del sujeto político revolucionario que es la clase trabajadora reformas no reformistas reformas estructurales a mí me parece que es importante volver a plantear esta discusión en esta fase creo que no es una discusión solo sobre las medidas podríamos hacer aquí seguro que nos saldría genial diez medidas de reformas no reformistas que ahora mismo tendríamos que aplicar sino que implica como un debate como más profundo creo que todo el ciclo político anterior desde Siriza a las experiencias municipalistas y a todo lo que ha sido la política del cambio tienen una lección amarga pero una lección que yo creo que debemos recoger que sin un conflicto social fuerte sostenido y sin un sector de trabajadores que ejerza como articulador y organizador del conflicto no hay posibilidad ni siquiera de reformas no reformistas y yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que plantear para la próxima frase lo último que quería plantear y ya le dejo la palabra a Oscar es como la propia evolución del Estado capitalista nos va delineando los campos de conflicto que vienen que no necesariamente son ofensivos como he planteado en la mención anterior sino que también pueden ser defensivos o más bien que se entremezclan las dos cosas el peligro de una sociedad fuertemente estatizada es que precisamente la burguesía se dote de base social para un giro reaccionario y autoritario si antes hablábamos de que no estábamos en una fase de ascenso revolucionario donde la clase obrera con sus propias instituciones choque con los aparatos del Estado creo que por ejemplo los procesos de giro fascista en determinadas sociedades también deberíamos pensarlos de una forma similar Mussolini Hitler surgen de la crisis del Estado en las sociedades italianas y alemanas ¿cómo está surgiendo ahora la reacción el giro hacia la extrema derecha el giro autoritario de determinados sectores de la sociedad? surge fundamentalmente a través del Estado son determinadas fracciones de clase del Estado las que están impulsando ese giro reaccionario autoritario lo que Gramsci llamaba parlamentarismo negro la policía los órganos jurídicos etcétera por eso yo creo que también cuando hablamos de más Estado tenemos que ser realistas cuando hablamos de más Estado y dejamos la gestión de ese más Estado en manos del capital eso siempre implica el fortalecimiento de estos sectores reaccionarios que van a utilizar el Estado como medio para salvaguardar sus privilegios relativos en la sociedad frente a amplios sectores que sufren la crisis del capital pero yo creo que eso también hasta cierto punto nos delinea como los campos de batalla entre las clases que inevitablemente se darán en torno al Estado dentro contra y en el Estado en torno a dos grandes retos que afronta como la sociedad y que es allí donde el socialismo tiene que esforzarse en dar respuestas que vayan más allá de lo corporativo la crisis de la reproducción social es decir la crisis de las propias condiciones que posibilitan la vida social y la crisis ecológica entonces yo creo que en torno a esos dos campos es como se delinean las grandes batallas de la lucha de clases que vienen y también las grandes batallas en torno a la política entonces bueno ahí lo dejo y ahora que Oscar me complete vale yo ahora voy a hacer una intervención mucho más corta que la de antes y entramos ya en el debate un poco en relación a lo último que planteaba Bryce estamos en una fase defensiva extremadamente defensiva de hecho donde prácticamente no tenemos ni una relación de fuerzas que nos permita parar los nuevos ataques del capital pero precisamente sobrevivir a estas fases defensivas necesita de un horizonte emancipador no ha habido muchas discusiones también durante el último año algunas interesantes sobre la necesidad de recuperar cierta utopía cierta perspectiva de una sociedad diferente porque cómo se resiste si no tienes planes de futuro más allá de la barbarie y de alguna manera recuperar el proyecto socialista y la factibilidad de ese proyecto como la credibilidad social de ese proyecto está relacionado con evitar situaciones como las que por ejemplo ahora veíamos en Afganistán que al final era una especie de versión macabra de la idea esta de Luxemburgo de socialismo barbarie en la que solía o hay barbarie barbarie de la ocupación imperial o barbarie de los talibanes cómo construimos una alternativa a esa situación lo hemos visto en otros sitios también como la polarización entre el extremo centro neoliberal y la extrema derecha y su deriva fascista cómo construimos otra vía a eso lo planteaba Bright que hay dos elementos de la crisis de civilización que permiten una cierta revivificación del marxismo y del socialismo como una puesta en valor de la tradición socialista hemos visto algunas experiencias que creo que son interesantes aunque ahora están prácticamente agotadas en el laborismo en torno a Corbyn y Momentum y demás como un movimiento neosocialista con muchos límites reformistas pero que volvía a poner encima de la mesa esa discusión sobre la superación del capitalismo y también en Estados Unidos donde incluso parece que ha habido cierto momento en el que el socialismo se ha puesto de moda había bestsellers que hablaban sobre el socialismo y así que es una cosa que desde aquí parece extraña y creo que hay como dos aportaciones que se están haciendo desde el campo del marxismo que nos ayudan a eso a enfrentar la crisis de civilización que existe con respuestas que pueden tener cierta credibilidad y que pueden ayudar también a un rearme ideológico de las perspectivas anticapitalistas que era lo que planteaba Brais la cuestión de la crisis ecológica y las propuestas que está haciendo el ecomarxismo y también la teoría de la reproducción social o sea el feminismo de la reproducción social y algunos elementos que hemos trabajado también bastante en los últimos años a través de Sinciarucha y de algunas compañeras que están más insertas en esas discusiones sobre la crisis ecosocial insistimos mucho en una idea que es real y que tenemos que asimilar que es que la crisis ecosocial nos obliga a replantear una idea del socialismo más clásico que era esa idea de que el socialismo como el reino de la abundancia los límites del planeta no nos permiten pensar en una clave de abundancia ilimitada y eso es cierto y es así y es una cosa que nos obliga como a recolocarnos pero a la vez la crisis ecosocial también le da mucha más potencia o le da una fuerza que no tenía en las últimas décadas a un concepto central de la tradición socialista que es la planificación la planificación como un método superior de gestión de unos recursos precisamente que son escasos y que van a ser cada vez más escasos entre el caos del mercado y cómo gestiona esos recursos escasos por ejemplo las tierras raras o el litio o otros algunos materiales que son clave para la transición hacia la descarbonización de la economía y las energías renovables si quedan manos del mercado es evidente que lo que ya estamos viendo que lo que hay es más desastres ambientales más pobreza más exclusión miles de millones de personas que prácticamente le sobran al capitalismo que ni siquiera las integra a través de la explotación sino que simplemente son sobrantes y en cambio la planificación como la tradición socialista nos permite una gestión más equitativa de esos recursos limitados más racional de esos recursos limitados no de esa relación el metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza como intentar hacerlo bueno suturar de alguna forma o al menos mitigar esa crisis que existe eso creo que es una idea que es interesante sobre la que han dado algunas vueltas sobre todo los compañeros del área de ecosocialismo que están por aquí últimamente y luego las repercusiones que tiene el papel de la reproducción social y la crisis de la reproducción social en el programa y en el programa de transición en cuáles son las medidas que proponemos en qué ideas hay que plantear y demás por ejemplo la centralidad que ha ido cogiendo como todo el debate sobre los cuidados que es verdad que al final también se convierte a veces como en una especie de cajón desastre que habla de todo y no habrá de nada pero que sí que nos permite discutir de cómo el capitalismo es incapaz de solventar las necesidades sociales de reproducir la propia vida cómo entra en contradicción frontal con la vida cómo provoca cadenas internacionales de cuidados desastrosas y cómo en cambio propuestas anticapitalistas y socialistas en torno a una reducción de la jornada laboral a reorganizar los diferentes tiempos de trabajo y demás permiten una gestión más racional más sensata más equitativa más igualitaria de esa crisis y permitirían resolverla entonces yo creo que en torno a estas dos ideas también nos permiten relacionarnos con una cuestión que es difícil y que a veces hemos tenido debates sobre exactamente qué propuestas son las más interesantes que es esta cuestión de la crisis del empleo en occidente como hay paro estructural cada vez mayor como el capitalismo no tiene esa capacidad por lo que decía que le sobra incluso mano de obra no tiene la capacidad de generar empleo asalariado para todo el mundo como eso obliga excluye a grandes capas de la sociedad a la vez que hay una situación absurda y contradictoria que es que muchas necesidades sociales no se están cubriendo esta contradicción entre que el capitalismo la economía en un sistema capitalista no está especialmente preocupada de resolver o no necesidades sociales está preocupada de que los beneficios sigan llegando entonces eso nos permite yo creo que relacionarnos de otra manera con eso y tener como armar un programa claro aquí ya para acabar y empezar con el debate lo que quizá tenemos que dar más vueltas es cómo se plantea esos procesos de lucha en torno a estos ejes y en torno a otros cómo se plantea esa composición de la clase teniendo en cuenta lo que comentaba Bryce la necesidad de intentar generar espacios de autonomía social respecto al Estado y que porque muchas veces y eso supongo que lo compartiremos todos los movimientos sociales en los que todos estamos participando y que juegan un rol importante y central su acción política se acaba limitando a exigirle cosas al Estado que el Estado haga cosas diferentes no a tener una posición de poder social propio que pueda desplegar algunas cosas entonces yo creo que nos interroga sobre cómo se puede desplegar esa autonomía social o ese poder social pero a la vez también es absurdo pensar que lo podemos hacer sin cambiar las funciones que está cumpliendo actualmente el Estado y al final sin entrar en la discusión del poder del poder y de qué clase domina el Estado que yo creo que esa es la gran virtud del debate que planteaba que abre Andrea Malm que es decirle al movimiento ecologista bueno es que si no tenemos el Estado en nuestras manos para poder planificar la transición ecosocial pues es imposible descarbonizar la economía mundial en diez años ya incluso si existiera ya una república socialista mundial sería una tarea ingente pero es que además no tenemos ningún resorte de poder más allá de movilizarnos y difundir nuestras propuestas políticas pero si no las podemos llevar a la práctica entonces no creo que ahí es esa tensión entre tener una perspectiva que pueda suponer un futuro mejor que yo creo que también es esa discusión que se ha tenido mucho de lo de Mark Fisher y el realismo capitalista como ahora mismo el gran límite cuando hacemos política y cuando tratamos incluso con la gente con las que compartimos luchas o puestos de trabajo o en el barrio o lo que sea no es que la gente tenga una adhesión loca ideológica por el capitalismo que piensen que el sistema funciona bien vas a encontrar como poca gente con la que discutas piensen que las cosas funcionan bien simplemente es que no hay ninguna alternativa a eso es como lo único posible entonces como abrimos una vía de que hay otros futuros posibles pero una vía que no sea exclusivamente ideológica y de agitación y propaganda eso yo creo que es lo que ahora es el debate más interesante también teniendo en cuenta las funciones que nos va a tocar cumplir como anticapitalistas en esta fase que es como diferentes a las que estábamos acostumbrados en los últimos años y que nos obliga como a rearmarnos ideológicamente de programa de propuesta de cual es la sociedad a la que nosotros queremos avanzar pero a la vez de poder discutir con nuestros compañeros en los movimientos con todo el mundo con la clase trabajadora en general tener una propuesta para la sociedad creíble no una idea de la Arcadia feliz sino vale como se tranchita eso vosotros como vais a hacer vale lo que tú me estás diciendo es mejor que lo que existe ahora pero como se llega ahí como se transita hasta ahí que propuestas tenéis vosotros para avanzar hacia ahí como nos vamos a fortalecer nosotros como organización y la clase como clase yo creo que esos debates pueden ser interesantes lo dejo aquí y quizá lo que podemos hacer es como ayer con la formación de Karina que yo creo que estuvo bien que era recoger tres, cuatro preguntas vamos respondiendo porque si no se acumula todo y al final acabamos diciendo Brice y yo lo que nos dé la gana no respondemos a nadie y es un poco más cutre entonces podemos empezar ya con los turnos aplausos 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 A mí me ha parecido todo muy interesante, pero voy a plantear una cosa que no sé hasta qué punto va a aportar nada, pero bueno, yo creo que hay un muro que derribar entre hombres y mujeres, entre la reproducción y la producción, entre el ecosocialismo y el ecofeminismo, entre las marxistas y los marxistas. Y cada vez que escucho a un compañero marxista o leo a un compañero marxista, me duele en el alma que todas las referencias sobre el marxismo sean otros hombres. Nunca, nunca, o rara vez, es una mujer. Y cuando es una mujer es la de siempre, es Rosa Luz en Burgos, parece que no han nacido otras. Entonces, creo que para poder buscar esa alternativa, el ecofeminismo, estás harto de decirlo, lo decimos, lo seguimos diciendo, es poner los cuidados en el centro y cuidar a quienes están creando ya la alternativa. Para mí, por ejemplo, Pamela Valenciano ya está creando una alternativa. Una alternativa mucho más creíble que la que es el estado del punitivismo puro y duro ante el machismo. Ella está creando una alternativa educacional, educando a jóvenes para que hagan un amor diferente, hagan una vida diferente, a la que nos han vendido como única posible. Entonces, las quieren incluso encarcelar. A mí me gustaría que ese 15 de septiembre no estuvieran ahí solo las mujeres, que es lo que suele ocurrir. Cada vez que vamos a hablar de estos cambios que tenemos que hacer tan importantes y de ir contra ese muro que tenemos ahí enfrente, es esa división. Los hombres se mueven en airbus, las mujeres en la violencia. No nos mezclamos cuando la alternativa es mezclar el ecofeminismo y el ecosocialismo y no enfrentarlo. Hay un muro que no se ve, es invisible, pero hay muro y hay que derribarlo. Tres preguntas muy cortas. Una es, no tiene sentido pedir más estado. Yo os quería pedir la aclaración evidente que necesita una afirmación de ese estilo en relación a la reivindicación de involución de lo que se produjo, digamos, contra el proceso de privatizaciones enormes que se ha producido. Se supone que pedimos nacionalizaciones y eso es más estado. O cuando se pide municipalización de servicios, porque se han privatizado también, eso es más estado. Aclarar también, cuando se habla de la planificación para hacer frente a la crisis ecosocial, es evidente que también requiere más estado. Y pediría una aclaración o concreción de qué, en qué puede consistir eso de la generación de espacios de autonomía social respecto del estado. Porque, no sé, habrían muchas reflexiones posibles sobre lo efímeros que son muchos movimientos o la organización de muchos movimientos, sobre el sindicalismo, etc. Hola, buenos días. Bueno, un poco en línea a lo que comentabas y proponías para el debate sobre qué brechas se pueden abrir en el capitalismo. Mencionabas, bueno, uno de los sectores como los programadores, el mundo tecnológico. Yo, profesionalmente, me dedico al mundo del software y, bueno, pues consultoría tecnológica y demás. Y, bueno, sinceramente creo que la concienciación que tiene ese sector es totalmente nula. En general, son profesionales bastante individualistas que creen que les va bien gracias a su talento y a su esfuerzo. Y, si a un compañero le va peor, consideran que es porque no es tan buen programador como él. Entonces, bueno, crear ahí una conciencia de clase que permita abrir una brecha, hoy por hoy lo veo muy complicado. Por otro lado, sí que creo que es un sector que, a no mucho tardar, probablemente cinco años o diez a lo sumo, por el crecimiento de la inteligencia artificial y demás, va a ser un sector muy perjudicado. Se va a precarizar, va a desaparecer mucho empleo y se va a precarizar bastante luego lo que quede. Y, bueno, pues realmente no están preparados para enfrentarse a eso. O sea, que sí va a ser un sector que va a sufrir, pero hoy por hoy no se ve en esa situación. Esto lo sumo también con otro cambio que creo que va a haber, que va a ser con, bueno, todo lo que es la impresión 3D. Va a cambiar mucho los modelos productivos que tenemos. Todo el sector de fabricación de piezas, de montaje de productos, bueno, pues va a generar mucho desempleo también. Y, bueno, pues creo que todo ese desempleo que va a crear estas nuevas tecnologías, sí que probablemente traiga necesariamente la renta básica universal, porque creo que va a haber mucho desempleo que no se va a poder solucionar de otra forma. Pero también creo que, bueno, pues puede ser una oportunidad para encontrar una brecha en el capitalismo, porque, bueno, pues toda esa gente que va a estar sin trabajo, aunque pudieran tener, pudieran llegar a tener esa renta básica universal, pues creo que se va a generar una frustración muy importante en una masa social bastante amplia que habría que saber gestionar. Lo que pienso es que van a ser unos cambios, pues bastante rápidos, pues eso, de aquí a cinco, entre cinco y diez años. Y creo que deberíamos trabajar en cómo vamos a afrontarlos para, de forma anticipada, estemos preparados como sociedad para ello y podamos organizarnos para dar una respuesta a eso. Sí, bueno, quería entrar en este turno porque voy a continuar con lo suyo. Entonces, bueno, primero quería agradeceros la exposición, vuestra capacidad de renovar y replantearnos, hacernos ver aspectos nuevos en temas que abordamos casi todos los años. Y entonces es un esfuerzo que creo que tenemos que agradecer. Y creo que esta vez también nos abrí, por lo menos a mí, me planteó una serie de reflexiones, porque, claro, algunos de los aspectos que planteabais obligan a cuestionarnos sentidos comunes o demandas que nos parecen de sentido común, como el tema este de las nacionalizaciones. Bueno, nosotros mismos somos bastante ambiguos y contradictorios siempre en estas cuestiones. Primero, estamos exigiendo la nacionalización de bancos y eléctricas. Y segundo, criticando que toda nacionalización implica en realidad una socialización de pérdidas o hacer partícipes a la clase trabajadora de mantener las condiciones para la reproducción mejor del capital. ¿Deberíamos dejar de lado estas demandas y cambiarlas por otras? Esa es la pregunta. Y la segunda, bueno, abro el debate para que más gente opine también. Y la segunda es esto que planteaba Brais, de las reformas no reformistas. Bueno, intenté empezar a pensar qué quiere decir, porque no lo explicó, no diste ejemplos. Y, claro, estoy medio atrullado de no dormir suficiente. Me daba, las neuronas se me negaban a conectar y entonces, a ver, o si iba a pedir ideas o ejemplos. Porque la primera respuesta mía sería que todas las reformas son reformistas o no, dependiendo de quién las gestione. Y entonces, reformas no reformistas serían solo las únicas, las únicas no reformistas serían aquellas que la clase pueda gestionar por sí misma y asegurarnos que no terminen beneficiando al capital. Bueno, estos ejemplos más concretos, era difícil pensarlo en las condiciones en las que estamos, no en las ideales de cuando tengamos el Estado en nuestras manos. Y una posibilidad era pensar el tema de los comunes. El concepto este de comunes de Ostrom, retomado por Hegel como espacios, crear espacios o generar espacios, que son de todos y no son de nadie, independiente del Estado, también, y aunque a veces apoyados en el Estado. Algunos de los más comunes, claro, a nuestro alrededor son los centros sociales autogestionados o las ocupaciones o multitud de otros ejemplos, ¿no? Además de los tradicionales, previos al capitalismo, que persisten como formas de propiedad colectiva, de bosques, de agricultura, de lo que fuera, de todo tipo de recursos. Bueno, quería pedir más ejemplos y explicaciones. Buenos días. Mira, a mí no me ha gustado tanto, pero una voz discordante tiene que haber. A ver, para mí, Marx hizo una obra de arte a la cual le nacieron cientos de críticos. Y no soy contrario a la crítica, yo soy uno de ellos. Pero lo que cabe aclarar es si todas estas críticas invalidan esa obra de arte, sí o no. Si seguimos siendo marxistas, sí o no, para mí. Lo siguiente. Esto de que él pensó que a través del proletariado y su extensión por sí mismo, el capitalismo se caería, yo no tengo esa percepción. Creo que él no la tenía, porque si fuera así se hubiera dedicado a la música y no a construir un partido revolucionario y además a escala mundial. Cuando se dice la crisis ecológica nos obliga a modificar gran parte del programa clásico socialista, a mí se me plantea un problema. Porque ese programa clásico era para hacer una revolución. Era un programa revolucionario. Entonces me gustaría saber, que no me opongo a que las cosas se modifiquen, pero ¿qué es lo que se quiere modificar? Comparto lo del compañero. No vale dejar cosas en el aire, por lo menos no muchas universidades. Hemos de aclarar ya qué es lo que consideramos que hay que modificar. Me gustaría que le pusierais fechas a los clásicos, ¿no? Porque Bach, Mozart eran clásicos, pero son actuales, ¿no? Porque para mí se me hace un lío y es un problema. A veces he tratado de debatir con gente joven y como yo soy un clásico no he sido bien recibido. Pero claro, si luego se habla de Granzi, pues digo, ostras, pero si Granzi murió antes que Trotsky, ¿por qué se puede hablar de Granzi y de Trotsky? No, ¿no? O se habla de Gors, que Gors, pues cuando planteó estas cosas que planteó, que ahora a ver si me refiero a ellas, era en los años 80, hombre, pues ya han pasado 40 años. ¿Es clásico o es moderno? O simplemente, si uno cuando dice algo, dice, voy a decir algo nuevo. Es como un marketing que si añado esa coletilla, pues entonces tiene valor lo que digo, sí o no. Gors. A mí me preocupa el tema de Gors. Y ya lo vengo escuchando y no esperaba escucharlo ahora aquí en la charla, lo vengo leyendo. Yo no tenía ni idea de quién era este hombre. He investigado. Este hombre es un enterrador. Le faltó enterrar a la hija de Juan Simón. Porque enterró la clase obrera, enterró el sujeto, enterró el capitalismo. Y no tiene nada que ver, él no dice nada de que la clase obrera sea el sujeto, es al revés. Dice la no clase obrera. Ese es el sujeto que es el no sujeto. Que, dicho de otra forma, es un marxismo al revés, ¿no? Si Marx decía que era la clase obrera, este dice que no sabe quién es, pero ese es el sujeto. Hemos de andar buscándolo. Y a mí eso me ocasiona un problema porque viví todo el problema de la unificación con el MC. Que también se pusieron a cuestionar el sujeto y han pasado más de 40 años y todavía lo andan buscando. Y es un problema eso. Que yo no digo que esté mal cuestionarse cosas, pero hay que concretarla. Y voy terminando. El fascismo nace por la crisis del Estado. No. El fascismo nace por la descomposición del capitalismo y la crisis del capitalismo. Y no nace para fortalecer el Estado. Nace para acabar con la clase obrera y la lucha de clases. Y, hostias, es que es muy fuerte. Yo creo que ahí puede decir, hombre, es un matiz. Pues es un matiz importantísimo. Importantísimo. Que he leído en otros textos, y se habla de la mujer, de los emigrantes y tal, como fuerzas con un componente combativo, luchador y tal. Pero se añade. De ahí la importancia que le da el fascismo. El fascismo, insisto, nació para acabar con el socialismo, con la lucha de clase y con los trabajadores. El tema de las reformas. Esto se repite continuamente, pero yo no sé dónde vamos. Ayer, el compañero pastor, camarada, expuso, las reformas son muy importantes, no se pueden dejar en manos del reformismo. Rosa Luxemburgo. Y uno piensa y dice, lógico, es verdad, tiene razón. Pero, ¿qué sentido tiene plantear eso, de esa forma, cuando el reformismo hace años que ha dejado de ser reformista? Si es al revés, si claudican una y otra vez, ¿qué sentido tiene decir el marxismo clásico que se ha dicho, y con esto a cabo, chauvinista y defensor de la clase trabajadora de una forma chauvinista y nacional? Eso es mentira. Pero por la juventud que tenéis, lo entiendo, no os digo mentiroso, os lo digo de verdad. Pero que ya tiene años y trabajó en una fábrica, ¿qué reformista ni qué chauvinismo? Si todo lo que decía el empresario, decían amén. De ahí las miles y miles y miles de empresas que se han destruido y que han cerrado. Y de ahí la situación que tiene la clase obrera. ¿Qué cariño nos tenían? Ni chauvinismo, ni nacional, ni nada. Apoyar el interés del capitalismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aclararnos, porque se confunde con clásico. Esta clase gente que hace tiempo que dejaron de ser clásico. Sí, ya está. Siempre sí, pero claro, es un debate. Ya sé que me... Es un debate colectivo, ¿no? Tuyo con el mundo. Sí, 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 sí. Perdona. Sí, sí, pero vamos a... Sí, a ver, vamos a responder. Bueno, yo empezando un poco por el final. A ver, yo sinceramente creo que toda la intervención, y de hecho ha empezado así, ha proseguido así, ha ido en torno a intentar como reivindicar como el papel de la clase trabajadora en un sentido amplio, como motor de las transformaciones. Y bueno, yo creo que hay como un intento, bueno, como de pensar eso desde el marxismo, ¿no? Bueno, cada uno piensa desde donde puede y desde donde quiere, ¿no? Pero bueno, no me parece a mí excesivamente útil, bueno, ponernos a cuestionar, pues, determinadas cosas que yo por lo menos no me cuestiono. Alguien hizo la pregunta de si me considera marxista. Sinceramente, sí, tengo que responderla yo, que doy... pues ya me parece un poco raro, ¿no? Pero bueno, da un poco igual. Por entrar un poco a las discusiones como más concretas, ¿no? Algunas cosas que se planteaban que sí que me parece que pueden ser útiles para abordar la discusión, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando decimos más Estado, menos Estado. Yo estoy completamente de acuerdo en que una reivindicación clave en esta época es defender los servicios públicos y reclamar más servicios públicos. Pero creo que también debemos abordar como otra parte de la discusión, que es como se está articulando el Estado capitalista en lo concreto en torno a los servicios públicos y en torno a lo público. Que es, por ejemplo, lo que se ve claramente con la aparición del modelo, que es un modelo muy viejo, lo que pasa es que se ha vuelto a poner de moda, de colaboración público-privado. Es decir, el Estado no es, en mi opinión, un órgano neutro, no es un órgano que esté por encima de las clases y por encima de la lógica del capital, sino que es un órgano, una institución social, que lo que hace es precisamente trabajar de cara a la reproducción de capital. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es importante reclamar la expansión de lo público y la defensa de lo público. Obviamente, creo que es una posición bastante ingenua creer que determinadas funciones sociales se pueden cubrir al margen del Estado, pero ahí yo sí que pienso que tenemos que hacer hincapié y tenemos que hacer fuerza en la intervención consciente y la democratización de ciertos espacios que tradicionalmente hemos asociado a lo público. Porque sin ese contrapeso de la clase trabajadora organizada, lo que en los años 70 fue toda la discusión de la autogestión, pues yo creo que finalmente lo público se acaba convirtiendo en algo meramente funcional a la reproducción de lo privado. Yo creo que se ve en sanidad, se ve en educación, por eso un poco también la idea, que no sé si se ha entendido bien, que tratábamos de plantear es que hay que pelear dentro del Estado y a la vez contra el Estado. Y que plantear como esas reivindicaciones, como de anclaje democrático, de control social de lo público, yo creo que son quizás más importantes que la consigna de reclamación de más Estado, que últimamente se ha puesto como un poco de moda, porque yo lo que intentaba explicar es que más Estado en este contexto histórico significa el reforzamiento como de determinadas funciones, tanto represivas como de reproducción del capital en manos del Estado. Luego Héctor plantea otra cosa que me pareció muy interesante, que es la ambigüedad como de ciertas reivindicaciones. Cuando pedimos nacionalización de la banca, pues es cierto, la nacionalización como herramienta meramente jurídica ha servido muchas veces para compensar las pérdidas del capital. Por ejemplo, en 2008 tuvimos una oleada de la hostia de nacionalizaciones, por ejemplo, de las pérdidas de la banca. Y entonces, a mí en ese sentido me parece que la lucha por un poder social de los trabajadores y su actuación consciente también en el seno de los marcos estatales, también va ligada a hacer la consigna más o menos viable y que la consigna tenga ese carácter de reforma no reformista o de reforma estructural, como decía Mandel. Ya veo que lo de reforma reformista ha generado más polémica que claridad, pero hay otros autores marxistas que se refieren exactamente a lo mismo con otras palabras. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es cierto lo que planteaba Héctor. No es solo determinante como la demanda jurídica, sino también quién la gestiona y qué tipo de relaciones sociales ayuda como a emprender. En ese sentido, a mí me parece fundamental como tener un plan de acción, por ejemplo, en torno a la recomposición de la clase trabajadora. Es decir, que sea como un plan consciente, programático, que lo que permite sea facilitar la lucha de clases, mejorar la relación de fuerzas, aquella famosa relación de fuerzas, que en realidad no es la aritmética parlamentaria, sino que es la capacidad de lucha. Bueno, algunas ideas de reformas no reformistas que se me ocurren o que podríamos defender. Ojo, reforma no reformista es un concepto ambivalente en sí mismo. Al final la reforma puede acabar siendo reformista, si entendemos la lucha de clases como algo fluido que depende siempre precisamente de la capacidad de disputa. Por ejemplo, yo creo que nosotros podríamos pensar muchas ideas, por ejemplo, en torno a la discusión que se está abriendo en la sociedad sobre la derogación de la reforma laboral y un nuevo estatuto para los trabajadores. Y ahí tenemos varias formas de pensarlo y de encarar el problema. Por una parte, yo creo que está como el debate o el intento de orientación de esa discusión por parte de las burocracias sindicales y de los grandes aparatos sindicales, que es fundamentalmente focalizar el debate en torno a determinadas subidas salariales. En este país, cuando se habla de mesa de negociación, cuando se habla de renovar el estatuto de los trabajadores, más bien se tiende a hablar de subir el salario mínimo. Pero yo creo que hay como una serie de propuestas que el movimiento obrero ha experimentado y ha propuesto a lo largo de su historia que nosotros podríamos recuperar y tratar como de utilizar como el Estado para legitimarlas y para mejorar esa relación de fuerzas entre las clases. Por ejemplo, la vieja idea del sindicalismo revolucionario francés, de las bolsas de trabajo articuladas, por ejemplo, en torno a las municipalidades. Claro, estamos intentando hablar de cosas que se pueden hacer aquí ahora. Es bastante escandaloso, por ejemplo, que a nivel municipal, o sea, la izquierda gobernó siete grandes ciudades y, por ejemplo, nunca en ningún momento se plantease una medida de estas características. Imaginaros que, por ejemplo, tú lo que planteas es una bolsa de trabajo municipal, por supuesto, gestionada por los trabajadores y con la participación directa de los trabajadores, que regule, por ejemplo, el empleo doméstico. Y tú, por supuesto, que la política estatal implica siempre mecanismos de coerción. O sea, aquí quien se engañe y que el Estado es una herramienta democrática es idiota. O sea, el Estado está para prohibir cosas. La cuestión es qué prohíbes, qué delimitas. Y tú prohíbes, por ejemplo, la contratación particular. Aboles ese tipo de relación. Dice, usted no va a poder contratar a una trabajadora doméstica personalmente. Tiene que ir a la bolsa de trabajo y, a partir de ahí, contratar a la trabajadora doméstica, con unas determinadas condiciones que fijan las propias trabajadoras amparadas por la municipalidad. ¿Esto es una cuestión revolucionaria del sovi y de la insurrección? Pues no. ¿Es una cosa que sirve para mejorar la relación de fuerzas y fortalecer a la clase trabajadora? Sí. ¿Es una reforma que, aparte, fortalece a sus sectores feminizados y les da más poder social, más poder de negociación y permite cómo avanzar en esa dirección? Yo creo que sí. Entonces, bueno, aquí se han escuchado muchas críticas, pero también tenemos propuestas. Propuestas como estas. Y propuestas que, en mi opinión, si somos honestos, debemos ser autocríticos. Porque ha habido poder institucional y poder del Estado. No se trata simplemente de decir que el Estado es malo. Se trata también de decir que hay cosas que no se han hecho porque no ha habido voluntad política para hacerla. Y como no hay voluntad política, lo que tiene que haber es voluntad de conflicto. Es decir, tenemos que tener la capacidad como de imponer esas cosas. Entonces, yo me refiero a que pensemos como un plan, como una etapa de reflujo político. No estamos en un momento como en Chile, en el Estado español. Por eso también tratamos de enfocar un poco la discusión hacia la coyuntura. Donde hay una gran insurrección social, tenemos que canalizar eso hacia la constitución de un nuevo poder político, como ha planteado el pueblo chineno a través de la Asamblea Constituyente. Sino que estamos en otro momento político. Estamos en un momento político donde la recuperación económica pospandémica va a centrar todos los debates sociales. Va a haber una recuperación. Aquí que nadie se crea que esto va a acabar con el estallido de la sociedad a corto plazo porque el capital tiene muchísimas herramientas para ir frenando paulatinamente eso, marginar a unos determinados sectores y sacar plazas de funcionarios para concretar a otros. Pero la recuperación del ciclo de crecimiento va a ser profundamente desigual. Va a ser muy desigual porque es una recuperación fundamentalmente de los beneficios del capital. En ese sentido, ¿el anticapitalismo quiere decir algo? Lo que me pregunto yo es ¿queremos decir algo? O sea, ¿queremos intervenir en ese proceso de recomposición del capital y mejorar las relaciones de fuerzas en favor de la clase trabajadora? ¿O queremos simplemente hablar de los soviets y no sé qué? Yo pienso que tenemos la obligación de intentar intervenir en ese proceso analizando la coyuntura, analizando el papel que va a jugar el Estado y la reproducción de capital y proponiendo un poco como un programa en ese sentido. Que yo creo que es reforma, no reformistas, porque también implica la propia autoactividad y la lucha de los trabajadores. Es decir, es un programa que no se puede ejecutar simplemente desde el Estado sino que necesita la acción consciente de los trabajadores pero a la vez como momentos como de verificación que permitan a los trabajadores avanzar en lo concreto. Perdón, disculpad que me he liado mucho pero bueno, por intentar un poco responder las cosas y ahora Oscar. Vale. Yo sobre algunas cosas que han ido saliendo. Lo primero, lo que comentaba la compañera obviamente tiene toda la razón del mundo y acepto el tirón de orejas con las referencias precisamente cuando estamos en un momento que quizá gran parte de las pensadoras marxistas más interesantes son mujeres. No está Sue Ferguson que tuvimos la suerte de contar con ella en un curso de Viento Sur recientemente porque la edición del libro es Silone de Mujeres y Trabajo que es realmente una maravilla y que yo creo que es de momento de las cosas que he leído donde mejor explicado está cuál es la tesis del feminismo de la reproducción social y sus diferencias con otras visiones feministas socialistas o bueno, lo que decía Sinzi ha titido a Tajaria hay lipbogles que hay sí, sí o sea, ha aceptado eso y evidentemente también era una de las cosas que intentábamos plantear ¿no? O sea, cómo conseguimos vincular procesos de movilización en torno a la reproducción social que está habiendo que son mundiales cómo los integramos también en un programa de respuesta al conjunto de los problemas de la sociedad y cómo rompemos ese muro ese divorcio entre diferentes luchas y tal en eso completamente de acuerdo sobre lo que se planteaba sobre el software y demás claro era la contradicción que yo también intentaba explicar un poco al principio ¿no? muchas veces sectores que ocupan un papel muy importante en el modelo de funcionamiento del capitalismo precisamente por eso por ejemplo el sector bancario en el Estado español también durante mucho tiempo se le han blindado las condiciones laborales para evitar que haya conflictividad de hecho ahora la huelga que hubo en la caixa por el ERE era la primera huelga de 24 horas de la historia de la caixa eso explica muchas cosas seguramente ¿no? pero sí que bueno tiene una posición contradictoria sobre todo en momentos donde hay reajustes y donde una capa de esa parte se va a precarizar entonces ahí yo creo que hay proyectos algunas cosas interesantes que se han movido últimamente como en el último año por ejemplo la creación por primera vez de un sindicato en Google con la voluntad también además de integrar conjuntamente a programadores y trabajadores externalizados de otros servicios de limpieza de seguridad y demás creo que es como un proceso a estar atentos y eso como intentar estimular esos esos momentos de lucha por ejemplo con el tema de las huelgas en Google ahora evidentemente lo más potente sería que además de movilizarse los riders y la gente que está trabajando en los supermercados fantasma o en las cocinas fantasma que está montando esta empresa parar a los programadores también los programadores subcontractados de Polonia pero claro por eso están en Polonia o por eso los que hay en Barcelona y en Madrid cobran 200 veces lo que los riders para que no se haga esa coincidencia de intereses pero creo que puede ser interesante sobre las preguntas sobre qué eran las reformas no reformistas porque es verdad que Braille lo ha lanzado ahora yo creo que lo ha desarrollado bastante más y creo que hay una parte también importante que es incluso cómo se conquistan esas reformas y cómo se desarrollan después de qué manera nos relacionamos con eso o sea una reforma en la que nosotros exigimos que el Estado haga algo y una vez lo hace el conflicto queda pasivo o desaparece el conflicto entre clases pues no es una perspectiva interesante de posiciones revolucionarias y yo estaba pensando precisamente en un ejemplo reciente de manera de relacionarse sobre todo que hay varios compañeros del Sindicato de Yogateras de Cataluña con la ley de regulación el sindicato lo primero que hizo era preparar cómo la ley nos podía permitir desarrollarnos más organizar a más gente generar más conflicto no pensar ah vale el Estado ya la Generalitat aprobó una ley nueva y esto ya va a resolver sino precisamente cómo esta ley nos puede dar más poder social y una de las cosas que se exigió incluir en la ley era el reconocimiento de los sindicatos de inquilinos como organización para poder mediar con los propietarios pensar también en esa lógica que es la lógica tradicional al final del movimiento obrero el movimiento obrero luchaba por subidas de salario por reducciones de tiempo pero las primeras luchas también son por el reconocimiento de la posibilidad de organizarse y de una serie de derechos en torno a eso al poder social en torno a esas cuestiones yo creo que eso es interesante pensarlo sobre claro lo de las nacionalizaciones y demás creo que más o menos ya resolvía Bryce pero creo que claro ahí hay una situación ambivalente porque al final cuando nosotros estamos planteando la nacionalización de la banca dentro del campo de la propaganda nos permite hablar de que hay que subsumir la economía a los intereses generales y eso creo que nos permite como plantear una discusión que es la discusión de tiene que haber un poder político democrático por encima de los poderes económicos y eso creo que es interesante y que por eso lo hacemos también porque estamos en términos de tener una discusión cuando hablamos de las energéticas de lo que hay que hacer si hay que nacionalizarlas es como una discusión muy en el campo propagandístico y no tanto de cosas que vayamos a hacer mañana seguramente si estuviésemos a las puertas de un proceso de esas características pues estaríamos insistiendo en la colectivización o en que estén bajo el control popular y de los trabajadores y demás y luego un par de aclaraciones que no sé si hacen falta pero bueno por si acaso no se ha entendido bien en la formación en ningún momento planteaba yo que Marx diga tenga esta visión determinista plantea hay algunas cosas que se pueden malinterpretar o se pueden hacer visiones instrumentales como lo que decía Braith que ahí es cierta afición la frase esta del capitalismo genera sus propios sepultureros no sé si se malentienden dan acaban derivando en una visión que fuera dominante la segunda internacional que era lo que intentaba explicar que era determinista que no es la visión de Marx es la visión de Kauski o la visión de Bernstein o de la socialdemocracia alemana como principal partido de la segunda internacional y incluso en un primer momento también de la gente que luego rompe con la tercera internacional con el choque que supone la primera guerra mundial y es obvio que el movimiento obrero en la primera guerra mundial jugó un papel chauvinista porque votaron los créditos de guerra y es el momento en el que se quiebra el movimiento obrero mundial entonces no sé me parece como una cosa muy básica pero por si acaso se había malentendido eso o no se había entendido lo que quería comentar y luego en realidad casi solo hemos citado clásicos no hemos hablado casi de marxistas actuales en ningún momento hemos hecho referencias la gracia de los clásicos es que es precisamente que son actuales la gracia de los clásicos del marxismo es que cosas no intentar imponerlos sobre la realidad y ajustar la realidad a lo que decía no sé quién hace 50, 70 o 200 años da igual sino que nos dicen cosas que son útiles para entender la realidad hoy y precisamente era un poco la idea de la formación pensar cómo nos relacionamos con nuestra tradición de la que estamos de la que creemos que es la tradición política más potente para entender cuáles son las relaciones de clases y cuál es la explotación y cómo hay que entender los procesos políticos actuales en torno a eso porque alumbran cosas pero no resuelven los problemas si resolvieran los problemas pues otra vez nos vamos a la piscina no hace falta hacer política entonces cómo desplegamos esas categorías y ese es el marxismo yo creo más original y más fiel a Marx no las versiones vulgarizantes la escolástica el convertirlo en una serie de dogmas inquebrantables y así porque el método de Marx precisamente se basa en la crítica en la autocrítica y en en un método científico que se contrasta a través de la praxis con la realidad y tú planteas unas hipótesis las llevas a la práctica y las vas reajustando todo lo demás yo creo que vulgatas son vulgarizaciones de Marx y no es ni su manera de escribir ni su manera de pensar que era también lo que intentaba explicar muy al principio de la formación esta diferencia en cuando él está haciendo el análisis de cuáles son los fundamentos últimos de la sociedad que es que existen dos clases fundamentales pero luego cuando te tiene que explicar las revoluciones liberales del siglo XIX en España que hay una recopilación de escritos de cuando estaba de corresponsal para el New York Tribune se lee ocho libros de historia sobre España si realmente él ya pensara que con lo que él sabe sobre los fundamentos de cómo funciona una sociedad capitalista eso lo explica todo y es un reflejo pues no hace falta hacer ese esfuerzo de comprender las situaciones concretas las formaciones sociales concretas las relaciones de fuerzas y los choques creo que eso siempre hay que tenerlo como presente hay que tener una visión y era lo que intentaba como romper esa idea de que bueno de que no hace falta tampoco pensar cómo se constituye la clase porque la clase ya está ahí y como mucho lo que hace falta es despertarla o sacarla de un engaño o de la ignorancia el partido educador estas ideas que creo que no son útiles y que no nos al contrario lo que las organizaciones políticas nuestra tarea es involucrarnos en los procesos de composición de la clase y de generar esa autonomía y demás seguro que no hemos respondido a todas las cosas que salían porque salían muchas pero bueno creo que había algunas preguntas sí pero me han pasado una nota la anuncio la leo cambio de sala de la asamblea sobre el movimiento pensionista es en la sala 7 no en la sala 4 para las que vayáis por ahí vale va a estar tarde pues había algunas palabras más y ya creo que estamos al límite o si estamos ya fuera de tiempo bueno muy brevemente quería advertir de una cosa que quizás el marxismo al era marx no estaba en las coordenadas que ahora podemos estar con el cambio climático y con el tema de la escasez de litio tierras raras etcétera porque el problema que a lo mejor hay en el marxismo es que se plantea como crecimiento económico para el reparto de la riqueza tomando los medios de producción pero a mí me gustaría quizás integrar ahí lo que algunos expertos están hablando de que de aquí a los próximos cinco años va a haber escasez de petróleo de cara a menor producción de la que requiere el sistema mundo y eso probablemente lleve a una gran destrucción de la clase trabajadora y en el internacionalismo se puede corregir pero quizás solamente en un apunte que habría que añadirlo a eso simplemente Buenos días gracias por este foro y bueno también agradecerles que hayan hayan nombrado a Marx porque Marx creo que para su tiempo era un gran sociólogo un gran analítico de la sociedad de aquel entonces y creo que podemos sacar mucho aprendizaje de él como así de muchos otros autores que también escribieron de su tiempo pues bien yo lo que quería decir básicamente era que deberíamos de entender el papel de la economía en la sociedad porque el papel de la economía es fundamental se basa en crear nuevas necesidades y de no cubrir precisamente esas necesidades básicas que nosotros tenemos entonces el papel de los trabajadores y las trabajadoras de esta sociedad del nuevo ciclo 21 deberíamos de preguntarnos qué tipo de luchas llevar en cuanto a esto y qué tipo de trabajadores y trabajadoras también somos porque ahora mismo así como antes eran otros tiempos pues las cosas cambian y tenemos la tecnología el auge de la digitalización y demás bueno crear una alternativa aliándonos o no al Estado porque si defendemos lo público se supone que también estamos defendiendo los pocos derechos que hemos conquistado como trabajadores como clase trabajadora pero eso tiene una posición rupturista de por sí desde que conquistemos más derechos o o es que nos vamos a absorber por ese Estado que está ahí que ese Estado se basa en tener sus leyes sus códigos aquí mismo el Estado español la constitución las leyes y sus reglamentos y está todo bien codificado para que nosotros no podamos romper eso o lo tenemos que romper a la fuerza y es necesario hacer una revolución violenta porque no o sea es que también lo podría llamar de esa forma ¿no? porque esto es demasiado abuso y también quería ir a la especialización de los trabajos la división del trabajo que también ya Adam Smith lo nombró hace mucho y que gracias a ese estudio también se pudo hacer todos los estudios de economía que ahora mismo conocemos y tenemos que es básico y esa especialización como nos va a ir marginando cada vez más como trabajadores y trabajadoras porque está la digitalización la robotización y ya no van a ser solamente nuestros cuerpos sino que nos vamos a ver en un plano totalmente excluidos y todavía más saqueados porque vamos a necesitar más de extracción de minerales para seguir creciendo y para poder seguir produciendo para esa poca minoría entonces también creo que ahí la lucha ecosocialista y feminista juega un papel muy importante claro claro que sí y quiero saber eso quiénes contra quiénes qué tipo de trabajadores del siglo XXI hablamos porque si hablamos de conciencia qué tipo de conciencia vamos a crear desde los sindicatos porque yo creo que información hay formación también la puede haber pero con qué tipo de trabajadores estamos tratando trabajadores apáticos que caen en depresión o en drogas porque no saben cómo salir de su de su problema económico o que no tienen tiempo y que su tiempo está totalmente dedicado a la esclavitud laboral entonces ese es mi mi punto de vista estamos muy fuera de tiempo porque hemos gestionado muy mal bueno pero la última es perdonar va a ser una es un comentario muy breve simplemente te alido un poco de lo que comentaba la compañera me ha llamado la atención me lo acerco ahora en esta necesidad de construir futuribles o utopías o estas sociedades socialistas deseables en las que garantizar una vida que merezca la pena ser vivida mencionar también como algo o que más es una idea bastante sexy porque tú has mencionado bueno que sí que nos enfrentamos a un momento de carestía material o de reducción de bienes materiales o sea pero claro eso es muy poco sexy comentabas lo de planificar la economía hay un aspecto que es la reapropiación del tiempo del tiempo de las trabajadoras y los trabajadores vivimos la productividad cada vez es mayor y nuestro tiempo disponible cada vez es más reducido las horas de trabajo cada vez son más son más numerosas a lo largo de la jornada y que además ese tiempo lo necesitamos para construir esa sociedad lo necesitamos para autocuidarnos para cuidarnos de los demás para cuidar de lo que nos rodea de la estructura biofísica que nos soporta pero también para crecer para crecer como personas simplemente eso vale por acabar de responder algunas cosas no todas porque además hay algunos debates que nos darían para tres horas más y que ya están fuera de tiempo muy de acuerdo con lo que comentaba la compañera y precisamente es como una de las ideas que creo que esa combinación no ese cruce entre el ecosocialismo la teoría de la reproducción social el feminismo nos da como una nueva nuevo proyecto socialista que le da mucha centralidad al tiempo de ocio a la idea al final el tema es cómo organizamos de la mejor manera posible las necesidades sociales y que se puedan satisfacer para poder tener más tiempo para hacer otras cosas y yo creo que también es desde ese punto desde el que hay que plantearlo y eso es verdad y ahí es el reajuste que con ciertas concepciones socialistas del siglo XX que estaban basadas en la abundancia material en pensar que iba a poder no rompían con esa idea del crecimiento pues ahora estamos obligados también lo planteaba el compañero por un montón de cuestiones disponibilidad energética materiales a decrecer la fe la materia en algunos aspectos pero eso no tiene por qué ser vivir peor al contrario puede ser vivir mucho mejor sobre todo que vivimos ahora también en relación con lo comentaba la compañera de los trastornos de depresión y de ansiedad que son un poco las enfermedades de los trabajadores del siglo XXI en vez de coger una pestosis en la planta y un cáncer de pulmón pues te estás comiendo litio desde los 25 años porque si no no hay quien soporte el trabajo o durmiendo con tranquilizantes que los últimos estudios sobre eso a raíz de la pandemia son brutales más de un tercio de la población tomando medicación para dolores y para dormir pues como al final es como nos relacionamos era la idea que planteaba también antes es que claro no es fácil ni es sencillo como vamos de una clase a la que el capital cada día machaca y te roba el tiempo las energías las posibilidades de dedicarte a construir una alternativa como vamos generando ciertas estrategias de poder social que nos permitan estar como tener una posición que nos haga avanzar en esas alternativas y evidentemente bueno sobre lo que planteaba del Estado como Bright ya lo planteaba todo el rato como esta dicotomía entre mejorar las condiciones existentes porque es lo que nos puede permitir también además avanzar como clase y a la vez que eso nos suponga una integración en el sistema capitalista que es el límite y yo creo una de las enseñanzas del siglo XX pues eso la formación al final no solo a través del Estado del Bienestar también de otras cosas pero no como de la clase media como un fenómeno político para garantizar la estabilidad eso está roto y yo creo que eso que esté roto abre algunas potencialidades pero siempre hay que entenderlo como eso como potencialidades no son cosas que sin acción política sin organizarse sin pensar sobre eso sin intervenir vayan a derivar necesariamente en cosas positivas es al contrario si no existe ese factor ese sujeto revolucionario que es la que se trabaja ahora organizada lo que derivan es en condiciones cada vez peores más pobreza más miseria vidas peores para la gente y entonces es como un momento donde es evidente que el sistema capitalista no tiene capacidad de resolver los grandes retos que existen para el conjunto de la humanidad y de la sociedad y ahí pues ese equilibrio entre levantar una alternativa sistémica realmente sistémica pero que en el día a día pueda avanzar de alguna forma que es la contradicción que tenemos yo creo que ahí hay bueno lo de siempre reflexionar sobre eso pensar practicar hacer cosas y luego evaluarlas ver si hemos avanzado si no qué problemas tenemos si se nos copta y ya está y a partir de ahí no hay fórmulas si hubiese una ojalá hubiese una fórmula secreta de la revolución se hace así hay sectas que se piensan que funciona así así les va y así nos va a todos o sea no va así la chau 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 Gracias por ver el video.